Vámonos a bailar que es bonito tema Chuchito Para mi princesa Mabel Y su candelito Bebito Vázquez Fantasmaso Chuchito Leo, Luquín, Faraote Bebe mi compadre la compra ¿Cómo se llama la voz de César? Te equivocamos, estamos, yo con ella y tú con él Nos estamos Chicos, arte, arceleta arzán Hay que dejar nuestros egoísmos Siempre con el super se añade Pues la verdad, no te sigo creyendo La fusión Pues la verdad, no te sigo Andrés y Fendi Maracuditos, Canaver y Chore No puedo vivir, en esta vida me falta tu amor ¿Cómo se llama la cumbia? Me he equivocado, perdona, pues yo te quiero Santi, Pituca, Vic, B, Manía Chicas, Forrever, Santi, Jenny, Claudia ¿Quién la toca? La cumbia El helado Todos los guandinos infernales El sabor El ritmo Para Leo Lo que impara ahora, Chuchito ¿Cómo se llama el número? Me equivocamos, estamos, yo con ella Para mis dos y mejor oración Me equivocamos Y mejor oración, Chico, Santé La mejor medición para Jasper La dueña de mi corazón Hay que Nuestro C A, B, R Y démonos lo por olvidar La voz de huevos La verdad, te sigo creyendo Moxar Y a la realidad en un vital La verdad Papi de Papi es el dinero Pero sin tú No puedo vivir, en esta vida me falta tu amor La hermana Fer contigo, Chuchito Que bocado Tacos de Tlaxcalancinca Pueyos que son Y tu extrañé Rupas de la 16 Pueyos que son Cigarros Toda la banda de Cacalote P Oaxaca La voz de Lidia María Y su amor a Luqui Sabroso Pate Chiqui y Faraones Toma su gran amor Lupita ¿Cómo le dicen? Que equivocados estamos con ella y con él Que equivocados estamos yo con ella K.L. de las zapatas Toma comiendo Toma comiendo Toma comiendo Toma comiendo Toma comiendo Chico, Santé Toma comiendo Toma comiendo La oportunidad Pues la verdad Caza clave esposísima Con biambera Monroy Así bueno Loqui sabrosa Chuchito Mero de corazón Si tuviera Una palestería Te regalaría Cinco paletas Vamos 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 Y su voz, cari contigo Chuchito El sonido de las estrellas Y plecañones con peta, Luque Sal se respeta Lo atiro a sus tres hermosas fosas La copia Fesca Nuestra boda, Luque Sal Chuchito Vera El corazón de mi faez, maldito etrano Malditos infernalos Malditos hippies Hippie María La principal de mi pata, Luque Sal, Escuadro, Son de Rosa Loca Acaban de llegar Pago El peor Con menos cual fue el arco Hay que dejar nuestro securismo Y démonos Chantipitufo, Tlaxcalo, Chicos Pues la verdad Ya se esgradecíse la justicia divina Llegó la banda unida Chicos ante activos Para pequeños Arcoiris La princesa J.G. Y ayer muy famoso Chitanga Acabrón Casi me sale el sello A ver le hacemos su sello a la Chitanga Chitanga La del La del La del ¿Por qué podemos venir? Si no venimos Uvas de la 16 Venimos dice Gerny Chiquerno Que regresen los veines Contigo Chuchito Son dineros como siempre De cura corazón El sonido de las estrellas 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 Gracias.